Que no pase frío, que no pase frío en esta Navidad La Confederación Nacional de Transportistas efectuó una manifestación pacífica en la caseta de cobro de la Pitaya, en la supercarretera Valles-Rio Verde, esto por la inseguridad y asaltos a traileros. Al respecto, el líder de la asociación Reyes Espinosa Corral declaró Nosotros queremos, los trailers y autobuses se los están robando todos los días, no podemos esperar ya más, los delincuentes ya no están respetando pistas ni libres ni nada, o sea donde quieran nos atracan, donde quieran nos pican los carros y pues la verdad es el patrimonio de la familia y pues es lo que hemos hecho toda la vida. Para finalizar, Reyes Espinosa refirió que las corporaciones han sido rebasadas por los delincuentes, ya que no se dan abasto con tantos asaltos a traileros. Lo peor es que los seguros ya no quieren reponer las pérdidas. Ya está rebasado esto, ya los delincuentes, ya está rebasado la policía, es imposible poner tanto policía, ya realmente son más delincuentes que la policía. Con imágenes de Raúl González e información de Francisco Montoya, El Mañana Multimedios. En las luchas semifinal, la Escuela Viper se enfrentarán a los Chacales de Ciudad Valles. En la segunda lucha, Ciudad Valles versus Ciudad Victoria. Y en la primera lucha estrella, Red Dragon y Corazón Nocturno. Se enfrentarán a Gran Misterio y Demolador. Este evento será abierto con el show de travesuras. La entrada, un juguete o un kilo de ayuda. La cita es este domingo 17 de diciembre en el Palenque de Gallos de Ciudad Valles, en punto de las 6 de la tarde. ¡No faltes! ¡No faltes!